La Pacata No nos negaba ¿Por qué no se hizo presente la porca esa noche? ¿Tenía miedo de no ganar el premio? Está bien, está bien, está bien ¿Y está bien, nada más? Nada más Nos empezábamos a morir ¿Por qué no se hayaiestes esta noche? ¿Por qué no se hace cuenta la porcuada de la今回viel Spect articulate en el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos aquí Un superfíbete al canal ¡Nos vemos aquí! Gracias.